Esta es una medida que estamos nosotros realizando de manera complementaria para eliminar cualquier problema que pudiera haber ahí de coronavirus. Estamos utilizando una solución de hipoclorito de sodio, esto lo estamos haciendo todos los días. Estamos con un vehículo, estamos lanzando esta solución en las áreas donde se concentran las personas que están haciendo fila para poder cobrar el subsidio. Hemos colocado un arco justamente a la entrada de Zacatecoluca cuando se viene de Oriente para acá. Un arco que es la misma solución que estamos colocando nosotros acá de hipoclorito de sodio. Todos los vehículos que pasan bajo ese arco reciben una sanitización en todas las partes. Como médico también puedo decirlo, lo fundamental de esto es que nos ayudemos a nuestras familias, que cumplamos las medidas, que cuando salgamos cortemos mascarillas. Gracias por ver el video.